¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Zadarta. Hoy estamos aquí con una banda que están juntos desde el 2011. Ellos tocan rock instrumental y tienen canciones como Sidegeist y Verba Volant. Les presentamos a The Black Hole. La Banda de La Banda Bueno, pues estamos aquí con los chicos de The Black Hole. ¡Hola chicos! ¡Hola! Gracias por recibirnos. ¿Cómo la pasan en este sábado caluroso? Pues con calor. Bueno, además... Enfermo. Enfermo, enfermo. Bueno, querido, cuéntanos tú, que te sientes malito, ¿cómo se formó la banda? ¿Cómo nos formamos? Bueno, pues ya tenía como cuatro años más o menos, yo conocía a Diego y a Darío porque íbamos a tomar clases de música en el mismo lugar, ¿no? Y también íbamos en la misma secundaria y pues nos conocíamos en la secundaria como nos ubicábamos así de vista y en la escuela de música como que nos conocimos y nos dimos cuenta que nos gustaba como la misma música y así y un día Darío como que me contactó y me dijo, no, pues quieres armar algo como de poca roja así de este tipo de bandas, y fue como, ah, pues sí, estaría padre y ya nos juntamos y empezamos a tocar y creo que desde el principio empezamos como luego, luego a hacer cosas propias y así tocábamos un par de covers pero siempre fue como hacer lo que, como hacer más del mismo género, ¿no? Claro. Y ya después, un par de años después Mitch, este, se nos juntó porque... Bien. Yo tocaba, yo tocaba el bajo al principio y este, y ya después me cambié a la guitarra y llegó Mitch. Ok, ¿y por qué se decidieron por el rock instrumental? Pues, este, hay que decir el rock. Ah, pues, bueno, no sé si todos están de acuerdo con eso pero yo creo que porque es como el género que nos gusta como mencionó Andrés, nos dimos cuenta que nos gustaba lo mismo y, pues, también en ese como, era difícil encontrar otras personas que gustaran ese tipo de música y en la segunda, y en la primera, y, pues, como vimos, no, pues, nos gustan las mismas bandas y el mismo tipo de música, no, pues, hay que armar un proyecto. Bueno, pues, bueno, pues, él es mi hermano, entonces, por eso nos fue más fácil y nos hicimos uno de los tres y, este, y se llama, bueno, aquí en esta casa, se llama. Claro, y, bueno, y las mismas bandas, me estás mencionando que a todos les gusta más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿me podrían decir cuáles son las influencias de la banda en general? Pues, en general, así como desde el principio, era, creo que mucho, como decir, burros y los tinteres, y creo que últimamente nos está gustando más de lo nuevo que estamos haciendo, así tipo, This Will Destroy You y cosas como más, un poquito más ámbito y más densas. Pues, tomamos como en broma, pero al mismo tiempo es como en serio que somos, o sea, son como nuestros padres, Docti, que es la temprana, porque, pues, es como de los exponentes del género que, pues, hacen, en mi opinión, de la mejor manera, como el género, y lo proyectan de una manera muy, muy chida. Ah, y, por ejemplo, ahora hablando del proceso compositivo, ¿cómo le hacen? ¿Quién empieza, no sé, a montarlo, y luego le van juntando? ¿Cómo? Cuéntenme, ¿cómo lo hacen? Pues, tú. Ay, yo. Pues... ¿Quién quiera? No tenemos como un proceso muy, como, fijo, sino que, en su mayoría, no es como, luego otras vanas, que uno es el que compone y los demás, no sé, son los que la completan, ¿no? Ajá. Sino que trabajamos muy en conjunto, que solemos decir, no, pues, el siguiente sábado hay ensayo, entonces empezamos cada quien a trabajar en ideas, empezamos a, como, ahí, por, nos comunicamos, y no, pues, yo tengo una idea de este estilo, o, entonces todos empezamos como a planear algo que vaya a quedar con eso. Pero, ah, bueno, es que, este, pienso que también eso mismo se da por el tipo de música, porque, como dice Diego, si tuviéramos un vocalista, a lo mejor, comúnmente en este tipo de bandas de, no sé, a lo mejor de rock, el que hace la mayoría de cosas muchas veces es el vocalista, ¿no?, que es el que compone la letra y a lo mejor llega con una base de la canción en guitarra acústica y así, y ya cada quien le va añadiendo lo suyo, pero me basa eso. Y, pues, nosotros, si es un proceso diferente, es más así como, muchas veces a lo mejor como de improvisar, como de tener una idea de base, y ya alguien la propone en el ensayo y, no, pues, a mí me gusta meterle esto y así, cada quien como que va... Claro, es como más en equipo, ¿no?, y como más igual por parte de todos. Bueno, a ver, quiero que me cuenten un recuerdo o un evento que digan, uff, este nos dejó así como super marcados como banda, en este ratito que llevan juntos, cuéntenme, se están riendo por ahí, ese, ese, ah. Bueno, creo que en lo particular, no sé si estén de acuerdo, pero fue cuando, bueno, yo venía en Jalapa y venía los fines de semana a ensayar con ellos. Entonces, este, porque estaba haciendo mi servicio. Entonces, un día, de la nada, salió una tocada en el Zócalo, y, este, y esa vez en el Zócalo hubo un efecto solar medio extraño, y nos tocó tocar como a las 3 o 4 de la tarde, más o menos. Entonces, este, bueno, yo soy alérgico al sol. ¡No! Para colmo, o sea, yo, o sea, estábamos tratando de escudarnos en la sombra y así, pero a la hora de tocar, pues, fue tanto así como el adrenalina o el gusto, que se nos juntó mucha gente, que llamamos mucho la atención, que nos, o sea, nos valió, ¿no? Y, pues, seguimos tocando, y, pues, la cosa fue que en la noche yo no podía ni estirar la cara, o sea, acabé todo requemado, rojo, hinchado. O sea, digo, fue muy padre, la verdad, tocar en el Zócalo, digo, dejamos muchísima gente, pero sí fue muy complejo, al menos de salud para mí, porque, pues, sí, me tomó como dos días desinflamarme. Yo tengo igual un evento, pero es como el que no se dio. A ver. Eso fue hace como un mes, y hubiera estado muy cagado para esto, porque era una fiesta que nos habían invitado a tocar unas, de hecho, unas chavas que nos vieron en ese festival, bueno, no fue un festival, en ese evento con el Zócalo, y entonces nos contactaron, no, pues, quieren tocar en nuestra fiesta, y nosotros, no, pues, sí, está padre, nos vamos. Pero ya no hemos habido dicho dónde iba a ser, nos habíamos dicho que iba a ser igual en una casa, o en un salón de fiestas. Y en ese momento nos dijeron así. Y ya después, cuando nos dijeron qué lugar era, pues, no sabíamos, no lo conocíamos, y ya lo buscamos en el Facebook, y resultó ser un lugar así como media table para mujeres. ¡No! ¿Qué lugar era? ¿Qué lugar era? Casi es. Claro, sí. Creo que está ahí por la Plaza Dorada, en Boulevard, 5 de mayo. Ok. Pero así entramos al Facebook, y lo primero que vimos a salir en la patada era un hombre medio semidesnudo, y dijimos ahora. No queremos tocar ahí. A ver, que nos quieren llevar a tocar ahí. Y pues, sí, ya nos, o sea, decidimos que no era la mejor opción de ir a tocar ahí, no, pero eso no fue mal, pero hubiera sido un chistazo. Quizá, quizá en algún momento. Y bueno, acabo de pasar el Cholo de Rockfest, ustedes estuvieron por ahí, ¿cómo se sintieron? ¿Qué tal sintieron el lugar, la gente? Pues, a pesar de todo lo hablado y sucedido en el Cholo de Rockfest, estamos de acuerdo a que lo disfrutamos mucho nosotros. Pues, a pesar de que no teníamos mucha gente, que era temprano y todo eso, pero hubo buenos comentarios de gente que no nos conocía, que, pues a fin de cuentas, lo que te da como... Que te hace el día, ¿no? Claro, te da ese punch extra. Que no, pues, llegamos súper temprano, o sea, el sol, pero, o sea, hubo uno de una banda, nos dijo que, pues, le gustó mucho lo que hicimos, que llegó temprano, y pues, sí, como que se agradece mucho que CDN es el equipo para vernos, y pues, también sus comentarios. Excelente, y hablando de eso, perdón, perdón, ¿querías decir algo más? Es que, es raro, porque, no sé, de todas las bandas, Darío sí me dijo, y yo también sentía, al final del Cholola, yo pensé que habíamos tocado súper mal, y también Darío me dijo que, siento que tocamos súper bien, y yo entonces estaba así, sí, ¿verdad? Es que también era la primera vez que tocábamos en un festival, y entonces, sí, estaba nerviosito, y era, y era, y era, y era, y canciones nuevas, y es que también, es muy diferente tocar en un festival, así que, a lo mejor en, en bares, en forros, más comunes. Estaba desafinada mi guitarra y así Y no fue todo lo contrario con la gente Es la vibra Luego hubo un problema que tuvimos después Que todos estuvimos de acuerdo platicando Es que como nos tocó justo a las 2 de la tarde Que estaba el sol a más no poder Y bueno ya nos había pasado También la vez del Zócalo Que también fue a luz del día No hombre, otra vez De los efectos de los pedales Como tienen lucecitas Para saber si están prendidos o no No se ven en el sol Oigan y platíquenme que sigue para ustedes Donde tienen toquines próximamente Para que los puedan ir a ver Pues ahorita no tenemos Nada así oficial De los próximos Porque estamos más enfocados ahorita En lo que es grabar nuestro Podría llamarse primer material Ahora si oficial Porque tenemos un demo Pero este sí ya Lo que estamos viendo Como hasta disco Y de hecho hoy en la mañana Fuimos a grabar lo que es la primera canción Excelente Y no hay fecha aún Como para cuando pueda salir Pero pues estamos en eso Y a lo mejor sí hay eventos En junio Que es lo que estamos ahorita Viéndose con algunas bandas Como que nos quedamos con ganas Porque cancelaron a muchas Se van a unir Muy bien Muy bien Pues entonces ya saben Síganlos en sus redes sociales Búsquenlos A ver Platíquenos por dónde andan Están en Facebook Estamos en Facebook Ahí solo busquen The Black Hole Y chequen que diga Como banda instrumental Porque me he fijado Un par de veces Que hay otro Black Hole Nada más Que es como un bar O algo así En el DF Ese no queremos Somos una banda de Puebla Estamos en Bandcamp TheBlackOwl.com ¿Cómo es el tono? The Black Hole MX The Black Hole Slings Para todos Ok Pues entonces ahí Los pueden encontrar Para que lo sigan Para que estén al pendiente De cuando van a tocar Por ahí en junio Y también obviamente Hay que esperar Ese disco que se viene Que parece que va a estar Bastante interesante Entonces vamos con la dinámica Seguimos en Zadarta Pues viene el tiempo De la dinámica Chan, 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 chan Son preguntas De cultura general Ahorita que llegamos Ya los escuchamos Ahí que están aplicando Un maratón Pero esa pregunta No viene Entonces vamos a empezar Está muy fácil Está, ni la quiero hacer Porque está muy fácil Pero bueno La vamos a hacer Dice ¿Quién es el actor Así protagonista De Piratas del Caribe? El más, el más Johnny Sí, sí, sí Pero ¿Por qué ganas tú? Le tocaba a él Así de A ver, vamos Mitch Dice ¿Quién compuso Knocking on Heaven's Doors? No tienen que ganas dos A ver, vas No 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 Es cierto Es un joven de ellos ¿Verdad? Sí, es cierto Es cierto Es un hombre como muy folk Yes, sí, pero dilo, dilo en fuerte Sí, muy bien, muy bien Ok, ahora, esta va de literatura ¿Quién escribió El Llano en Llamas? El Rufo Muy bien, te toca a ti, ha llegado tu turno ¿Cómo se llamó México cuando era colonia de España? Sí, muy fácil, muy fácil A ver, te quedas tú con otra, porque eso estaba muy fácil ¿Cuál es la capital de Costa Rica? No, la que yo no sé lo mismo Está fácil, imagínate, piensa en Santos Sí, bueno, San José Bueno, ahí va la última Y va, esta quiero que cada uno me diga uno A ver, nombren a miembros del club de los 27 Corcovin Ajá Janis Joplin Ajá Amy Winehouse Ajá Jó, ajá Jó, ajá Jó, ajá Jó, ajá Ajá Jó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.